Dependiendo el lugar que hayamos elegido para accesar al AF1 en el nivel anterior, en este nivel dará continuidad a ese suceso. Si nuestro acceso fue a través de la lanzadera, en este nivel comenzaremos en el primer piso del avión. Por el contrario, si el acceso fue por la escalinata cerca del tren de aterrizaje, comenzaremos en la bodega cerca del aeromoto. De entre estas dos posibilidades, la segunda opción es la más recomendable para comenzar la misión en las dificultades más altas, ya que no solo estaremos cerca del primer objetivo, sino que además ahorra tiempo a aquellos jugadores que están haciendo un speedrun del juego. Como una excepción a lo anterior, si estamos jugando en dificultad agente, lo más recomendable es comenzar en el primer piso del avión, ya que en esta dificultad comenzaremos con todo nuestro armamento, por lo que aquellos jugadores que estén haciendo un speedrun del juego, se ahorrarán muchísimo tiempo. Si activamos la plataforma del aeromoto en la bodega del avión, en el siguiente nivel estará disponible este vehículo para poder transportarnos más rápidamente a través del enorme escenario, un excelente opción sin lugar a duda. El panel de control que sirve para manejar la plataforma de carga, donde está el maletín y donde está el aeromoto, es exactamente el mismo modelo que la computadora que tiene Joan en su oficina, pero en una versión mucho más alargada. Del mismo modo, la consola que sirve para manejar los pequeños montacargas para alimentos que encontramos en la cocina y en la parte posterior del avión, son el mismo modelo que podemos encontrar en los mecanismos de seguridad del edificio Lucerne, una bonita forma de reciclar las cosas sin lugar a duda. No obstante, si fijamos nuestra atención en la versión original del juego, veremos que esta consola tiene inscrito el logotipo de DataTime, mismo que aparece en las consolas del avión. Esto por supuesto no afecta para nada al juego, ya que los chicos de Rare reciclaron elementos, pero si lo vemos a través del apartado de la historia, al parecer el gobierno de los Estados Unidos solicitó tecnología a DataTime para ocuparla en el avión presidencial. Pero, ¿y qué hay de estas otras consolas con el logotipo de DataTime que conectan al avión con la nave Esquedar? De eso hablaremos más adelante. En las dificultades Agente Especial, Agente Perfecto y Oscuridad Perfecta, hay dos sobrecargos que están en la cocina que se encuentra cerca de la bodega, son estos dos personajes quienes alertan a toda la tripulación que Johanna es una impostora, lo anterior ocurre porque en estas dificultades debemos golpear a este técnico para obtener la tarjeta que nos permite tomar el maletín. Al regresar a la cocina, ellos descubren que no somos quienes decimos ser y alertan a toda la tripulación. Sin embargo, si eres lo suficientemente rápido o sigiloso para neutralizarlos antes de que te descubran, ningún guardia presidencial te atacará cuando llegues a los pisos superiores. Como un detalle extra de esta curiosidad, si disparas con la psicosis Gon a este personaje en particular, se volverá tu aliado siendo uno de los pocos personajes neutrales que pueden hacerlo. Por otro lado, si neutralizas a la azafata que está en esta misma zona, algunas veces gritará como mujer y otras veces como hombre. Seguramente habrás observado una pantalla de cine en el avión donde se puede apreciar la palabra Rosorama, esto no es más que una referencia a Ros Beauty, miembro del equipo de desarrollo de Perfer Dark que ya es bien conocido por dejar su firma en muchos de los elementos de este juego. De acuerdo con el inventario de armas, la Ciclón, arma que ocupa la seguridad presidencial del avión, es una pistola perteneciente a Industrias Chesluk, pero este no es un solo dato sin mero sentido, resulta que es una referencia directa a Byrnes Chesluk, responsable de armas y orgasmos visuales de este juego y colaborador en la creación de esta arma. Además, en la descripción de esta pistola de ráfagas, menciona que su cargador se puede vaciar en un segundo en su modo secundario, cuando en realidad está más cerca de los dos. Por otro lado, esta arma nos suelta casquillos al momento en que vaciamos un cargador, ya que es a base de rieles. Esta munición está basada en la llamada munición sin estuche, que es un tipo de munición para armas pequeñas que elimina la caja del cartucho que normalmente mantiene el cebador, el propulsor y el proyectil juntos como una unidad. Finalmente, el cañón de esta arma es el mismo modelo que observamos en el droide de combate que vemos en la misión Chicago, al igual que el destello de su disparo. ¿Lo habías notado? En este nivel puedes conseguir una doble ciclón. Para lograrlo tendrás que neutralizar a los dos guardias que están parados cerca de la plataforma que conduce el piso superior del avión. Al hacerlo, soltarán una tarjeta que te permitirá abrir dos armarios que están cerca del lugar. De esta manera, la doble ciclón será tuya. Si te cargas con una psicosis gun y disparas a los guardias presidenciales, estos no atacarán a ningún otro miembro de la tripulación. Claro que lo anterior tiene sentido si consideramos que estos guardias son en realidad personajes que no deben de ser asesinados, ya que una vez que los hombres de tren Easton aborden el avión, se enfrentarán a tiros contra ellos. Quizá habrás notado que el avión tiene algunos elementos que no tienen explicación, por ejemplo tenemos este agujero debajo de las literas en la habitación contigua a la cabina del avión, por donde claramente no es posible acceder ni siquiera ocupando el cheat code mini Johanna. Este agujero conduce a la sala donde se encuentra el piano, de hecho si miramos hacia el techo desde este piso, este agujero es claramente visible. También podemos observar que a un costado del cuarto donde se encuentra el presidente existe una pequeña puerta de servicio, de hecho esta puerta es la que conecta la cocina con el primer piso del avión mediante una plataforma la cual curiosamente tampoco llega hasta este lugar. Finalmente existe una trampilla en un baño que está ubicado atrás de la habitación del presidente, no es posible abrirla desde aquí y tampoco desde el piso inferior. Entonces, ¿por qué todos estos elementos están ahí? Tal vez fueron parte de algún objetivo donde tuviésemos que sorprender a algún enemigo y fueron desechados en la versión final del juego. Como ya es costumbre solo Rare tiene las respuestas a todas estas incógnitas. El presidente de los Estados Unidos es otro personaje que está inspirado en una celebridad, ya que está basado en el actor Richard Biggs, estrella de la serie de televisión de ciencia ficción de los años 90 llamada Babylon 5. B. Jones, parte del equipo de desarrollo de este juego, decidió incluirlo como un presidente en el juego, ya que además de ser su amigo, para esa época el uso de un presidente de raza negra era usado frecuentemente como una parodia en muchos ámbitos. Lo que nunca se imaginó Rare es que ocho años después de la salida de Perfect Dark, Barack Obama se convertiría en el primer presidente afroamericano en la vida real. De hecho, este personaje fue considerado un doppelganger profético de Obama, ya que los dos comparten acentos vocales y rasgos de personalidad. Por otro lado, la prestigiosa página web de videojuegos, Games Radar, nombró a este presidente uno de los 7 mejores presidentes ficticios. Finalmente fue Duncan Woodwood, miembro del equipo de desarrollo de Perfect Dark, quien dio voz a este personaje. ¿Te la sabías? De acuerdo con Mundo Rare, en el despacho del presidente se puede apreciar un retrato en blanco y negro del que aparentemente es el 32º presidente de los Estados Unidos, Frankie D. Roosevelt, casi al final de su vida. ¿Lo habías notado? Si ocupas el dispositivo de ocultación frente al presidente, será capaz de verte. No es que tenga una mira especial infrarroja o de rayos X en sus ojos. Sucede que este personaje no está programado para ignorarte una vez que estás oculto, y esto ocurre porque el dispositivo de ocultación no es un elemento indispensable de este nivel. Uno de los objetivos consiste en colocar una mina de tiempo en el pasillo que conecta al avión con la nave Skedar. Si activas el cheat code, munición infinita, y lo complementas con el cheat todas las armas, podrás observar que no cuentas con ninguna mina de tiempo. Tan solo cojas el maletín que está en la bodega del avión, dispondrás de una sola mina de tiempo sin contar con munición infinita para esta. El por qué ocurre lo anterior tiene una respuesta demasiado sencilla. La mina de tiempo es un elemento indispensable para completar la misión, y por ello debe de existir... El margen de error. Como un punto extra de esta curiosidad, si te acercas a un guardia presidencial con la mina de tiempo seleccionada, aún sin contar con munición infinita para esta, todos ellos reaccionarán de la siguiente manera. En las dificultades agente especial, agente perfecto y oscuridad perfecta, sin haber cogido previamente el maletín de la bodega, sube por la plataforma que te lleva al piso superior del avión y dispara con un arma explosiva justo en el casco derecho, notarás que se producirá una fuerte explosión. Ahora sí, habiendo hecho lo anterior, regresa por el maletín y justo al cogerlo, aparecerá la leyenda en pantalla que has fallado la misión. Este mismo mensaje se presenta cuando colocamos la mina de tiempo de manera incorrecta. Lo anterior ocurre porque oculto detrás del casco derecho del avión, se encuentra el molde de la mina de tiempo, suena extraño, pero así es. Tal y como ocurrió en el edificio G5 con el molde del dispositivo decodificador, detrás de esta pared está el molde de la mina de tiempo que ayuda a evitar tiempos de carga en el juego. La manera de comprobarlo es muy sencilla, solo necesitamos seleccionar la mina de tiempo de nuestro inventario y arrojarla en cualquier lugar del avión para fallar la misión intencionalmente. Al regresar a este mismo sitio y disparar con un arma explosiva, la fuerte explosión ya no se producirá porque el molde de la mina ya lo hemos ocupado. Si desde el inicio del nivel ocupamos el escáner de rayos X o la Farsight y miramos hacia el punto donde aparece el pasillo que conecta al Air Force One con la nave Skedar, podremos observar que el pasillo ya se encuentra ahí y más extraño aún serán los ordenadores que están por encima de este pasillo. Ocupando códigos como el GameShark podemos acceder prematuramente a esta sección y observar desde el exterior que efectivamente estas pequeñas consolas están encima del pasillo, las cuales pertenecen a Deredain. Esto claro tiene sentido si consideramos que ellos están conspirando en contra del presidente, sin embargo teóricamente son estos pequeños ordenadores los que a nivel programación provocan la gran explosión al momento de colocar la mina de tiempo. Una vez que la nave Skedar se acopla al avión presidencial, si intentamos observar a esta nave por la ventanilla de la puerta de emergencia del avión, tanto el pasillo como la nave Skedar extrañamente no serán visibles desde ahí. Ocupando códigos como el GameShark podemos comprobar que no existe la nave Skedar en el exterior del avión. Curiosamente tampoco se verá el modelo del AF1 desde el exterior, de hecho todo el avión se verá hueco desde afuera, aunque claro porque esto es una técnica que tiene que ver con el mapeado que permite ahorrar recursos. Lo anterior quizá indica que en el momento en que vemos este cinema, tanto el AF1 como la nave Skedar no están realmente ahí, están mapeados en algún otro sitio lejano del mapa y listos para entrar en escena, situación que se repite en el cinema final del escenario con Elvis y su nave. Interesante ¿no lo crees? En la gran mayoría de los niveles de este juego existen enemigos invisibles que están a la espera de entrar a escena en momentos específicos. Tenemos por ejemplo el momento en que los hombres de Trent abortan el avión, la gran mayoría de los enemigos aparecerán en la escena. Unos aparecerán en la cabina del avión, otros en la bodega cerca de la cápsula de escape y otros más a lo largo del piso central, incluido el propio Trent y sus guardaespaldas. Todos estos detalles se pueden apreciar mejor en modo cooperativo. No obstante existen tres enemigos invisibles que no importa cómo o cuántas veces los neutralices, ya que reaparecerán infinitamente. Es posible eliminarlos y cortar con el proceso de regeneración. Ocupando un arma explosiva, si disparas al final del pasillo que conecta a Leiforce One con la nave Skedar, matarás estos tres molestos personajes y el proceso de regeneración se cortará evitando así que vuelvan a reaparecer. ¿Te la sabías? Una vez que los hombres de Trent abordan el avión presidencial, si te diriges rápidamente a la cabina y salvas a los dos pilotos, como recompensa te ayudarán y pondrán en marcha el navegador automático del avión una vez que hayas hecho estallar el pasillo. En caso contrario seremos nosotros quienes tendremos que hacerlo. Así que ya sabes, si quieres una ayuda extra, salva a los pilotos. Es posible eliminar a Trent Easton en este nivel jugando en modo cooperativo. Para lograrlo, uno de los jugadores deberá estar armado con una mina de tiempo y estar posicionado justo donde Trent hace su aparición, mientras que el otro jugador debe de llegar hasta el presidente para mostrarle la evidencia. Unos instantes antes de que comience el cinema, donde se ve como llega la nave Skedar, el jugador con la mina deberá arrojarla al punto donde aparece Trent. Al hacerlo, una vez que comience el cinema se deberá omitir rápidamente, la mina explotará, y Trent aparecerá siendo eliminado por la explosión aún con su escudo activo. De su cadáver podrá escoger su poderosa magnum y disponer de munición para usarla. Cabe mencionar que la muerte de Trent Easton no afecta en nada al desarrollo del juego, es un caso muy curioso que no tiene continuidad en la historia, ya que de hecho Trent muere en manos de líder Skedar en el siguiente nivel. Como un detalle extra, si persigues a Trent Easton después de enfrentarte a sus guardaespaldas, se dirigirá al fondo del avión y a partir de ahí comenzará a perseguirte para simplemente asesinarte. Si activas el cheat code reglas del marqués de Queensberry, se pueden presentar varias curiosidades. De entrada, una vez que los hombres de Trent abordan el avión, algunos guardias presidenciales comenzarán a golpearse entre ellos, mientras que otros caerán neutralizados al suelo, así sin más. Además, los enemigos que aparecen en la cabina del avión se quedarán inmóviles y no atacarán a los pilotos. Por último, Trent Easton y sus guardaespaldas se quedarán completamente inmóviles sin hacer nada, no nos atacarán y tampoco reaccionarán ante nuestra presencia. Si te quedas sobre tu posición observando durante un tiempo a los pilotos, notarás como comenzarán a moverse lenta pero progresivamente hacia atrás. Esto aparentemente ocurre por la programación que le dieron a sus movimientos. Son pausados, pero por alguna extraña razón los van deslizando hacia atrás. ¿Crees que sea un error en su programación? Cuéntamelo en los comentarios. Es habitual arrebatar el arma a los enemigos si disparas sobre ella, pero los guardaespaldas que están junto a Trent son uno de los pocos enemigos del juego que por más que intentes no podrás quitarle el arma de las manos, aunque claro está, al menos que los elimines. Como un punto extra de esta curiosidad, si disparas con la psicosiscon a estos mismos enemigos no fungirán como tus aliados. Existe evidencia en el cartucho del juego que indica que originalmente había una ballesta y un objeto llamado pastilla de adrenalina. No se tiene ningún indicio para que pudo haber servido esta pastilla, pero muy probablemente haya sido sustituida por el gadget reforzador, con el cual comenzamos en este nivel. Este escenario está totalmente inspirado en la película de 1997 llamada A Force One, protagonizada por el actor Harrison Ford como James Marshall, presidente de los Estados Unidos. Comencemos diciendo que el exterior del avión es parecido al de la película, y el interior tiene los mismos decorados. El camino hacia la cabina es idéntico, ya que al igual que en la película, primero pasas por una sala de control y luego por unas literas. Inclusive en la parte posterior del avión están las cajas de leche con las que choca Harrison Ford en una escena de la película, y la cápsula de escape está casi en el mismo sitio. Primero Blade Runner y ahora A Force One, ambas protagonizadas por este actor. ¿Acaso hubo alguien en las filas de Rare que fue fanático de Harrison Ford? Tal vez así fue, pero es un hecho que esta es una de las mejores referencias del cine en este juego. En este nivel puedes conseguir escudos tecnológicos en las dificultades agente y agente especial. El primero de ellos lo encuentras en la pequeña cocina que se encuentra en la cola del avión, justo del lado derecho. El segundo está en la habitación donde está el piano, y está ubicado detrás de la barra de bebidas en el suelo. El decimoprimer queso de este juego lo encuentras muy cerca de la cápsula de escape del presidente y está ubicado entre estos dos depósitos. Hay que mencionar que gracias a este queso es que existen los demás quesos de este juego, pero eso te lo contaré en el último video de esta saga. Y bueno chicos espero hayan disfrutado de las curiosidades y huevos de pascua de la segunda parte de la misión número 5. Si conoces alguna curiosidad o huevo de pascua que no haya sido mencionado, por favor compártelo en la caja de comentarios. No olvides darle manita arriba y compartir este video, suscríbete a mi canal para seguir creciendo, te lo voy a agradecer mucho. Yo soy Yoshi Fox McCloud, me despido, pásenla bien, nos vemos la próxima. De acuerdo con el inventario de armas, la Ciclón, arma que ocupa la seguridad presidencial del avión, es una pistola perteneciente a Industrias Chesluk, pero este no es solo un dato sin mero sentido, resulta que es una referencia directa a Bjornel Chesluk, responsable de... responsable, hijo de su pinche madre... Por otro lado, esta arma nos suelta casquillos al momento en que vaciamos un cargador, ya que es a base de rieles donde se acumula su munición. Esta munición está basada en la llamada munición sin estuche, que es un tipo de munición para armas pequeñas que elimina la caja del cartucho que normal... normalmente... Hijo de su pinche madre...